Hola a todos, espero que estén muy bien. El día de hoy estoy muy emocionada porque quiero compartirles un nuevo unboxing. Me acaba de llegar finalmente piercings de Johnny Piercing y estoy muy muy emocionada. He estado esperando este paquete por varios meses ya, así que bueno, con todo el tema de la contingencia. Más aparte, el correo postal mexicano es un poco lento, pero finalmente está en mis manos, así que quiero compartirles esto. Así que vamos a abrirlo. Tenemos una bolsita y ahí tenemos una tarjetita para escribir una reseña, como pequeños displays. Una tarjetita muy linda, por si hay dudas o cualquier cosa. Y tenemos stickers, ¡wiii! ¡Qué bonito! Ok, no quisiera espoilearles a todas las personas que han hecho su pedido a Johnny Piercing, pero la bolsita viene perfumada, así que bueno, es un toque lindo. Y bueno, aquí tenemos las piezas. ¡Wiii! ¡Qué emoción! No, todo viene en bolsitas, así que está buenísimo. Ahorita definitivamente me acerco para que puedan ver las piezas, pero tenemos muchas piezas de Labrette. Estoy muy emocionada. ¡Wow! Hay piezas muy, muy lindas. Ok, la calidad es bastante, bastante linda de las piezas. Estoy muy emocionada, ya me las quiero poner todas. Acabo de encontrar mi favorita. Ahora les enseño, pero hay piezas muy, muy, muy lindas. Tenemos piezas para el ombligo. Ahora, déjenme decirles que Johnny Piercing, en el momento que Johnny me contactó, ellos fueron los que me ofrecieron mandarme piezas. A diferencia de cuando yo contacto a la marca para que me manden su producto, para que yo lo pruebe y pueda hacer una reseña y compartirles a ustedes la calidad, mis opiniones, etc. Aquí fue todo lo contrario. Aquí Johnny fue quien me contactó a mí y ofreció mandarme piezas, lo cual me pareció algo bastante lindo. Y pues bueno, aquí finalmente tenemos las piezas. Me ofrecieron darme crédito de la tienda para que yo pudiera hacer la compra y eso fue lo que hice. Me excedí un poquito en cuanto a cuando elegí las piezas, pero de igual manera simplemente agregué un poquito más en el pago. Pero estoy muy, muy contenta con las piezas que mandaron. De ahí yo pude elegir claramente también el tipo de piezas, los colores, las medidas, calibres, todo. Así que está buenísimo y pues tenemos varias piezas para el ombligo. Vamos a poder hacer, déjenme decirles, unos giveaways en cuanto a estas piezas. Así que estoy muy emocionada poder darles un poquito a ustedes también de vuelta. Y tenemos piezas para el nostril. Son muy lindas, la verdad. Oh, sí, sí, sí. Qué bonitas. Ok, hay piezas muy lindas. Esta es mi favorita. Tiene un óvalo. Y bueno, de ahí tenemos una pieza más que es una industrial. Que también tiene óvalos en los extremos. Ahorita me acerco para que puedan verlo a súper detalle, pero bueno, estoy muy contenta. Un agradecimiento enorme a Janie, a Janie Piercing, por enviarme piezas, por siempre tener una súper actitud. Por ser un grupo de chicas bastante increíbles. Entonces, estoy muy emocionada de poder probar las piezas, poder hacer giveaways para ustedes. Y pues que también puedan ustedes conocer la marca. Especialmente si están en Europa o bien en España. Va a ser mucho más sencillo y mucho más rápido que puedan recibir sus piezas. Bueno, a diferencia del tiempo que se tardaron en llegar aquí a México. Pero bueno, ya vieron que sí llegan. Se tardan un poquito. Especialmente, ya les decía, el correo postal que tenemos es un poquito lento. Pero si llegan las cosas, se tardaron como 3-4 meses en llegar. Si están igual en Norteamérica o bien Sudamérica, para que estén conscientes de eso. Del tiempo que va a tardar en llegar. Pero para todas las personas que están en Europa o bien en España. Va a ser mucho más sencillo para ustedes. Me acerco para que puedan ver las piezas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!